A edad de 28 años, regresé de Costa Rica a la República de El Salvador. Mi carrera había finalizado. Cuando regresé a El Salvador, el seminario mayor San José de la Montaña había sido embargado por los sacerdotes africiscanos a la orden de la cual, a la cual yo pertenecía, pertenecía a la orden san franciscana de San Francisco de la Cis. No podía continuar y seguí estudiando como jesuita, con la orden jesuita. Al venir a El Salvador, mi carrera se había formado. Llego a los 30 años, mi carrera tiene un final. Llego al momento de la consagración, en este momento. Ese momento, en Catedral, Monseñor Arturo Rivera y Damas, Gregorio Rosa Chávez, toda la columna de sacerdotes, mis maestros Ignacio y Acurías, Segundo Montes, Admet Benjasán, Séptimo Rosoni, y Padre Rossi, sí que en paz descanse, dicen los católicos. Si se llevó a Cristo, está descansando. Pero si se fue sin Cristo, está perdido. ¡Cuánto es la gloria a Dios! ¡Cuánto es la gloria a Dios! Era el primero de la fila. Me llamaron por mi nombre. Al hacerme presente, mi madre y mi padre de rodillas al frente. Toda la filigresía haciendo un silencio. El Monseñor se acerca y me dice, Hijo, ¿Estás dispuesto a jurar ante Dios, ante la Iglesia y estos testigos, a renunciar a tu vida y entregarla de una vez por todas y para siempre a la Iglesia? Con mis manos en alta, dije, lo juro, jurás renunciar a todo lo que se pueda llamar pecado y recibir a la Iglesia como parte tuya, amarla, defenderla, cuidarla, dije, lo juro, ¿Jurás nunca separarte de ella? Dije, lo juro, nunca separarme de ella. ¿Qué darías tú si el día de mañana violares este juramento? Ya que la Iglesia no recibe bienes, ¿qué darías tú en sacrificio? Si la Iglesia no me recibía vehículos, dinero, bienes alguno, ¿qué más podía darle? Dije, ofrezco mi vida en sacrificio si el día de mañana yo violare este juramento. El Monseñor me dijo, si esto lo hicieres, la Iglesia os honrará y si violares este pacto, la Iglesia os demandará. Y dije, lo juro, acercaron un plato o un azafado y un libro donde teníamos que firmar. En aquel libro yo esperaba firmar con un lápiz o un lapicero y me dice, levanta este manto blanco. Cuando levanté aquel manto miré que no había ningún lapicero, había un puñal. Y digo, pero este es un puñal. Me dice, te vas a firmar con sangre y esto quedará escrito para toda tu vida. Me quedé viendo a mi madre, mi padre de rodillas, ellos llorando. Me recordé que yo mismo había prometido a Dios. Agarré aquel puñal con mis manos y comencé a sacarme en el brazo izquierdo. seña que quizás hasta la tumba lo voy a llevar. Escribí mi firma. Me colocaron mi hábito, la mitra, mis colgantes, mis semitearas y vestido de blanco me acerqué a mi padre y a mi madre. Yo dije, madre y padre, aquí está lo que ustedes querían un día contemplar con sus ojos. tengo mi vestimenta sacerdotal. Los abracé, lloré con ellos, pero no terminó ahí la ceremonia. Todas las familias se fueron y los 70 seminaristas aproximadamente que en ese momento estábamos recibiendo nuestra vestidura sacerdotal, bajamos al sótano de la catedral. La catedral es más grande lo que está bajo tierra que lo que está arriba. bajamos unas gradas, había un cuarto oscuro solamente con un foco rojo, un grupo de monjas vestidas de negro cantando un canto fúnebre. Cuando comencé a bajar aquellas gradas sentí algo diferente en mi cuerpo, sentí aquellos escalofríos desde la planta de los pies hasta mi cabeza y dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Sentí algo macabro, dije, esto no es serioso. Después de todo, hicimos una rueda, tendieron un manto negro y me dijeron, Alex, tienes que acostarte en este manto negro. Y dije, ¿para qué? Este es un símbolo que tú estás siendo sepultado para este mundo. estás muriendo para este mundo. Y dije, está bien. Me cubrieron con otro trapo negro. Me encendieron una veladora a los pies, a mis brazos y al lado de la cabeza formando una cruz. y comenzaron ellos a decir una oración que siempre dice el sacerdote a media misa. Toda la misa la dice en español, pero cuando él levanta el cáliz, hay unas palabras que no las dice en español, las dice en latín. ¿Por qué las dice en latín? ¿Por qué no le dice la verdad al mundo? Comienzan y dicen yo aris hablen en is papitos en par ser los ofrezco este sacrificio al Dios de este mundo y de la oscuridad. Cristo dijo yo soy la luz del mundo la iglesia es llamada luz del mundo y mientras tanto que estoy en el mundo dijo Cristo luz sois del mundo el demonio es mi niebla es en la oscuridad cuando me dicen a Jesús dele gracias a Dios iglesia porque Cristo te ha salvado Cristo te ha libertado Cristo te ha salvado de la ignorancia y de esa oscuridad a ais y alaya levo a Dios Por santo Dios. Cuando me dije a Jesús, no lloro de tristeza, mas lloro de gozo. Aleluya, porque no siendo dignos de alcanzar esta misericordia, no hemos logrado en Cristo Jesús. Aleluya, y aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, porque sabemos que cuando Él se manifiesta en gloria, seremos tal como eres. Después, después de hacer aquella oración satánica, me levantaron, y así pasamos todos. Mi madre, y mi padre en su hogar, y por vez primera, decidí visitarles. Al llegar a mi casa, sintieron muy felices. En esos días, Ignacio y Acurías y algunos sacerdotes más, dijo, necesitamos la presencia de todos los sacerdotes nuevos. Y dijo, queremos organizar una iglesia. Una iglesia que luche por el pobre. Una iglesia que sienta lo que dijo Juan, primero de Juan 3, 16, dice, porque no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por sus amigos. Y dijeron, tenemos que poner la vida por nuestros hermanos pobres. Y dije, no entiendo, absolutamente no entiendo. Una iglesia, ¿y cómo se llama esta iglesia? Dijeron, es la iglesia popular. Algunos hermanos tal vez ya oí o escucharon hablar de lo que es la iglesia popular. Salí para la Habana, Cuba. Siendo engañado por los mismos sacerdotes romanos. Estando nosotros en la Habana, fueron los mismos sacerdotes quienes nos denunciaron haciendo saber al gobierno que había un grupo de sacerdotes nuevos que habíamos viajado a Cuba para venir a inventar prácticas políticas a la filigresía, cuando ellos mismos nos habían enviado. Cuando regresamos de aquel lugar, ya éramos buscados. Fue así como conocí esta zona de Chalatenango y estuve aquí en Aguilares con Rutilio Grande, Arcatao, San Ignacio, La Palma. Luego después de eso, algunos aquí me conocen en esta zona, pero no con mi nombre, sino con mi pseudónimo. Ya que el pseudónimo era de Jonás, conocido como Jonás, 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 el radio, venceremos y todo eso, Jonás. Después de todo, mis estimados, nos involucramos tanto en este movimiento más tarde conocido como una iglesia política de día con una sotana y una biblia y la noche con un pantalón y un fusil. Pero la gente dice, pero es que el Padre dice la verdad, a Él es claro, porque Él dice la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Y Él nunca hizo cosas ocultas. Lo que Él hizo, lo hizo públicamente allá en la cruz del Calvario, engañó su brazo para darte tu libertad, para darte tu salvación. Dios bendice la verdad, Dios bendice la verdad, En cierta oportunidad, viniendo de la zona de Morazán, todos los pueblos y caseríos de Morazán, cansado llego a San Salvador, salí por a mi casa. Mi madre salió a recibirme y me dice, hijo, bienvenido a casa. No me había sentado en el sofá cuando escuché tres toques en la puerta de mi casa. Le digo, madre, ¿quiénes son? Salió mi madre a la ventana y al ver a aquellas personas que estaban fuera, cerró la ventana y cambió de rostro. Y yo vi que ella hasta de color cambió. Le dije, madre, ¿quiénes están fuera? Tú sabes, madre, que corro peligro. ¿Quiénes están fuera? Mi madre me dice, no, hijo, no es nadie, contrólate, no hay nadie. Le dije, madre, pero si tú estás tembrando, ¿quiénes están fuera? Bajo de aquella sotana que andaba o que cargaba, yo andaba a algo para defenderme. Mi madre, al verme muy asustado, me dijo, está bien, te lo voy a decir. ¿sabes quiénes son los que están fuera? Son esos protestantes, esos herejes. Cuando mi madre me dijo a esos protestantes, sentí como que si un puñal había lacerado mi corazón y no hubiera deseado mejor la bofetada en mis mejillas. Aleluya. Me recordé de aquel juramento que había hecho años atrás y dije, ahora es el momento que cumpla este juramento. Mi madre me tomó de los hombros y me dice, hijo, no salgas, son brujos y vayas a hacerte daño. Le dije, tengo la capacidad de poder enfrentarme a ellos. salí a la puerta. Agarré la amanecilla de la puerta. Cuando la puerta se abrió, hizo un sonido. Los que estaban allá afuera ya iban de camino. cuando ellos vieron que la puerta se abrió, se detuvieron. Ni uno a otro se atrevía a dirigir la palabra. Había un silencio. Lo único que yo recuerdo es que un varón de estatura alta y delgada con un sombrero viejo en su cabeza y con una cebadera colgada a su hombro. Ahí en esa cebadera cargaba una Biblia. Le dijo a los hermanos, oren, porque Dios va a hacer algo. En ese momento, mis estimados, aquel hombre comenzó a caminar con una sonrisa tierna en su rostro. Me saludó, no le contesté su saludo. Después de aquello, lo insulté, le grité cosas en contra de su fe, le dije que se fuera. Me dijo, no me iré de este lugar. O no sabe quién somos, le dije, sí. Sé que ustedes son los herejes protestantes causantes de tanta desgracia y daño. Y me dijo, joven, si el mundo vive en desgracia, en caos y dolor, no es por culpa de nosotros, es por culpa de ustedes mismos. Sentí un coraje dentro de mi ser. y luego, en aquel momento, le dije, vete de acá o no respondo por tu vida. Me dijo él, no me voy a ir. Yo quiero hablar con usted. Me dijo, imposible que en la escuela donde usted estudió no le hayan enseñado relaciones humanas. si como protestante no nos recibe, al menos como humanos, como personas, queremos hablar con usted. Le dije, tú eres un mentiroso. Vete. Eres un mentiroso y no quiero escucharte. Y aquel hombre me dijo, está bien, me voy a ir. Solamente quiero decirle algo. que Dios va a tratar contigo. Y si usted dice que lo que nosotros decimos es mentira, si usted muere en este momento, sabrá que no es mentira, sino que es verdad. Porque desde ahorita usted va para el infierno. Y si aceptara Cristo y también muriera, sabrá que no es mentira, sino que es verdad, porque va a la gloria de Dios. Pero tarde o temprano me dijo aquel hombre, te vas a enfrentar a la realidad, porque Dios va a tratar contigo. Palabras que nunca voy a olvidar. Aquel hombre se fue, cerré la puerta, sentí un coraje. Mi madre me abrazó y me dice, hijo, te aconsejé que no hablaras con ellos, te han dañado. Le dije, no, me han dañado. Jesús había visitado mi vida, Él había llegado a mi corazón. ¿Cuánto me dicen a Jesucristo? ¡Santo! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a tu nombre, Aleluya! Una vez estando en el cerro de Cacahuatique, en el departamento de Morazán, por Ocicala, con una mochila en mis espaldas, recostado bajo de un árbol, con un fusil en mis piernas, cerré mis ojos y aquellas palabras me hicieron eco, Dios va a tratar contigo. Dios va a tratar contigo. Tarde o temprano te vas a enfrentar a la realidad. Le dije a otro sacerdote lo que me pasaba. Aquel me terminó de afinar y me dijo, ¿sabes qué, Alex? Si tú y yo y todos los que estamos aquí morimos así como estamos, nos condenamos, vamos al infierno. Le dije, no, ¿cómo es posible? le dijo, sí. Dios dijo, seguí la paz con todos y mira cómo estamos nosotros. Alabado sea tu nombre. Ahí comenzó el Señor a tratar conmigo. nos vemos. Déjame Aleluya Comence a sentir aquel vacío Aquel vacío en mi vida Mi alma cada día Me sentía triste A pesar de disfrutar De una vida social Dinero Fama Y tenía las puertas abiertas Donde ni el gobierno podía entrar Yo entraba Ahí comencé a darme cuenta Que no es la fama la felicidad No es el dinero la felicidad No es el carro la felicidad En esta vida todo se acaba Si es carro se acaba Si es dinero se acaba Si es la juventud se acaba Si es la vida misma También se acaba Pero más el que hace La voluntad de Dios Este permanece para siempre Aunque esté muerto Aunque vaya a la tumba Este vive Para la gloria de Dios Oh Señor Oh Santo Aleluya Comencé a comprender Aquel vacío que había en mi vida En los momentos que yo iba A conciliar mis sueños Cerraba mis ojos Aquellas palabras Me hacían eco Dios Va a tratar contigo Tarde o temprano Te vas a enfrentar A la realidad Me levantaba Y decía Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué Señor? ¿Por qué me sucede esto? Cuando iba a tomar mis alimentos De la misma manera Dice a Dios mío ¿Por qué? El Señor ya me andaba Mis alimentos de la misma manera Dice a Dios mío ¿Por qué? El Señor ya me andaba corto Cuanto es la gloria al Señor Y yo le agradezco a Cristo Jesús Y aunque los demás sacerdotes Que rieron Dicen Si Alex murió Para la guerra Jonás se murió Estoy vivo Aquí estoy Echará ten algo Porque Cristo me guardó ¡A la lucha! El plan de Dios Era que predicara su palabra Y aquí estamos Glorificando la gloria de Dios Cuando bendicen a Jesús Cuando bendicen a Jesús ¡Aleluya! Llegó el momento de mi conversión El monseñor Arturo Rivera y Damas Convencionó a cinco sacerdotes Dijo se acercan las fiestas patronales En honor a la Virgen de Santa Rosa Y Santa Rosa de Lima Treinta de Agosto También se acercan las fiestas patronales En honor a la misma Virgen En Usulután En un pueblo llamado Jiquilisco Y después de eso Fuimos enviados Cinco sacerdotes Para auxiliar al Padre Pedro Parroco de la localidad Ese treinta de agosto La fiesta estaba en su apogeo Chicago Voladoras, caballitos Salones de prostitutas Ambulantes, cervecería Una orgía del diablo De ahí sabían los católicos Un grupo de protestantes En un kiosco que está como a doscientos metros Estaban predicando la palabra de Dios No tenían aparatos de alto parlante Así nomás Hablaban de Cristo Nadie les escuchaba por después Era más fuerte La voz de la bocina Era achicado Que la garganta de ellos Y como nadie quería acercarse Voluntariamente Cristo tenía que traerlos allá Porque dura cosa Es caer en manos De un Dios vivo El sacerdote salió Al atrio de la iglesia Y dijo Le dice Padre Alex Venga Allá veo un grupo De personas Amarradas de la cabeza Esos no son católicos Esos están estorbando En nuestras fiestas Le dije Tienes razón Son diferentes No son católicos Son protestantes Y me dice Usted tiene que ir A ese kiosco Y decirles Que se vaya Le dije Padre La constitución política Ampara las dos religiones El parque es libre Cualquiera puede posar Me dijo Alex Aquí las órdenes No se discuten Aquí las órdenes Se cumplen Y eso es una verdad Hermano Sahín Las órdenes No es que Espéreme más tarde O que vaya otro por mí Hasta aquí La iglesia evangélica Es que Yo he venido a ver Que Que a veces decimos No tengo lugar ¿Cuántos me dicen Al Señor? Dicen No, no puedo Estoy ocupado Allá las órdenes No se discuten Y son del diablo Van para el infierno Y son fieles Y los que vamos Para el cielo A veces no somos Tan puntuales Que se diga ¿Cuántos me dicen Al Señor? Esto va para los dos lados ¿Cuántos me dicen A Jesús? Y me dijo Tienes que ir Le dije Está bien padre Pero no iré solo Que vayan otros conmigo Le dije Está bien Me dijo Está bien Los otros cuatro Que iban conmigo Comenzamos a caminar Voy llegando al momento De mi conversión Bajamos las gradas De la iglesia Cuando bajamos Las gradas Del apio De la iglesia Comencé a sentir Algo diferente En mi vida Gloria al Señor Cuando yo crucé La calle Y puse Mi pie derecho Sobre el andén O la acera Para caminar Me pasó Algo diferente Cuando yo puse Mi pie derecho Sobre aquella acera De cemento Sentí como Que si me había parado En un cable De alta tensión Eléctrica Me sacudió Aleluya Y por poco Caigo a tierra Los demás me dicen ¿Qué pasa Padre? Y no me pasa nada Me sentí mal Me sentí como que Si estaba variado Aquellas palabras De aquel predicador Hicieron eco Y me dijeron Dios Va a atacar contigo Pero me dicen El Señor Dios Va a atacar contigo Sentí miedo ¿Qué digo Ramón? Juan Carlos Vayan ustedes Por favor Me dijeron Lo sentimos mucho Alex Eres tú El de la comisión Tienes que ir O le tienes miedo A los protestantes Le dije No, yo miedo Estaba temblando Porque la fuerza de Dios Es más grande Nadie puede resistir A la presencia de Dios Comenzamos a caminar Un grupo de feligreses Por eso es que Dios Está contra ese pleito De creyente a creyente Aunque el mundo No nos quiere Pero quedámonos Nosotros mismos Cuando bendicen A Jesucristo Los evangélicos Lo que vienen entrando Comenzamos a llegar Cuando íbamos cerca Cuando íbamos cerca del kiosco A pocos metros Una voz de Dios Le dijo Benedicto Hijo mío Da vuelta Porque detrás de ti Vienen unos Y estos vienen a recibirme Benedicto siguió predicando Llegamos al kiosco Y la voz del Señor Le dice Benedicto Da vuelta Y Benedicto Sigue predicando Aleluya Subimos la primera Y segunda grada Del kiosco Dice el Señor Benedicto Aquí te digo Da vuelta hijo Y el Espíritu Santo Toma Benedicto Gloria al Señor Y da vuelta Y cuando quisimos Tomarlo por el cuello Por la espalda Estábamos Cara a cara No era hora De llenamiento Para el predicador Pero en el reloj De Dios La hora Se había llegado Aleluya Ay, se callaba Mamá Ay, se va aquí Alaya Ay, se va De la brisa Ay, se va Ya que ande Ay, santo En ese momento Benedicto Extendió sus manos Y dijo Jóvenes Ustedes que vienen De vestiduras blancas Qué lindo Que así como traen Su vestidura Tuvieran su alma Con el Señor Sentí algo diferente En mi vida Los pies Los sentí gruesos Y pesados Comenzaron a dormirse Luego mis manos Mi cuello Y cuando quise hablar No pude hablar Un nudo estaba En mi garganta Quise mover mis manos Y no pude hacerlo Intenté caminar Tampoco pude hacerlo Benedicto dijo Les presento a Jesús Él es la paz Él es la vida Ese era el camino al Padre Es un Dios Es un Dios de amor Que te perdona Mis oídos Estaban escuchando Todo En mi iglesia Gritaban y decían Padre Hable Defiéndase Camine Cristo Los tenía bien Ataditos Gloria Jesús Cerré mis ojos Ahí no le estaba Y le dije Señor Si tú eres Un Dios de paz Necesito esa paz Señor Si eres un Dios de amor Necesito ese amor Tuyo en mi vida Te dije Señor Si creyendo haberte encontrado Viví lejos de ti Si creyendo ser tu amigo Te ofendí Perdóname Señor Y si en algo puedo servirte Y si en algo puedo servirte Aquí está mi vida Te la doy Jesús Oh Dios de mi corazón Oh Dios de mi corazón Dios de mi corazón Sin saber Cómo amarlo Sin saber Cómo servirle Desconociendo Desconociendo Aún su culto Desconociendo Su doctrina Te dije Aquí estoy Jesús Él llegó A mi vida De los cinco El Señor llamó a tres Los otros dos Regresaron A la parroquia Me bajé De aquel kiosco Les tenía miedo A los hermanos Les di la mano Y me corrí Y me fui a la iglesia De regreso Cuando yo entré A la parroquia Ya todos Se sabían Inmediatamente Nos subieron A un vehículo Y fuimos trasladados A San Salvador Comienzo el castigo Para nosotros Mes, diecinueve días Los que ya vieron Este video Este testimonio En video Por la televisión Con Club 700 En vez ya lo han visto O lo han visto En otras partes En vez ya lo han visto Y lo que sale ahí Es real Solo voy a decir Algunos pequeños castigos Nos metían A un barril de agua Solamente sacamos La nariz Para poder respirar Día Y noche Veo que se acercaba Y decía Tienen que decir Que fue mentira Lo que ustedes han hecho Tienen que negarlo Y decir Que lo hicieron Fuera de conocimiento Le dije No puedo negarlo Mateo 10.32 Dice El que aquí Me niegue Delante de los hombres Yo le voy a negar Delante de mi Padre Que está en los cielos Y el que aquí Me confiese El que aquí Me confiese Yo le voy a confesar Delante de mi Padre Que está en los cielos Aleluya Dije Antes Prefiero morir Besando la cruz De Cristo Que negando A mi Dios Alabado sea Jesús Nos llevaron Para una bartolina Con un Clavo muy prudo A lado del estómago La espalda Y los lados Una gota de agua Muy fría Cayendo En la cabeza Y un pan Cada 24 horas Que ingrate La Santa Madre Iglesia ¿Verdad? Cuando me decían a Jesús Y se acercaban Y les decía Alex ¿Qué han pensado? Y yo decía Algo tiene que suceder Venía a mi mente A la historia De Pablo y Silas Yo decía Dios mío Es el único pecado Por el cual se me acuse Es por haberte recibido Jesús Estuvimos así Por varios días Y dije No Otro de los castigos Amarraron cadenas En los pies Y en las manos Y estas cadenas Con un molino En forma de fragua Comenzaban a darle vuelta Primero comenzaba La de las manos A estirarse A subir Hasta quedar en el aire Luego seguía Las otras Las de los pies A modo de estirarse Cámaras Estaban Es por eso Que el Club 700 Tiene todo eso Porque logramos Sacar esas películas Gloria al Señor Que estaban ahí Estaban ahí Estaban filmando todo Además de estar en el aire La piel comenzó A romperse Y salí pesando 70 libras Libra Hubo un día Que se acercó Un obispo Y si me la han de quitar Quítenmela de una vez Pero quiero que sepa Todo roba Que no negaré A Jesús Cuando me dicen El Señor No negaré A Cristo Antes seguiré Adelante Predicando El Evangelio Le dijo Alex Sabes que te amamos Te hemos cuidado Te hemos tenido aquí Pero desgraciadamente Tienes que morir Llegó un cardenal Que no era del país Y dijo Un momento Y ya era el plan Del Señor Dijo A él No lo van a tocar A ellos No lo van a tocar Dijo Dios No si Dios Nos ha dado Un libro Del río Para que tomemos Decisiones Propias Y si la decisión De ellos Ha sido Renunciar A la iglesia católica Están en libertad Que se vayan Las cadenas Comenzaron a bajar Gloria a Dios Cuando caímos A tierra Todo fue felicidad Me sacaron Dos valijas Yo no podía Detenerme Mis pies Estaban Lastimados Hinchados Rotos Mis manos Mi rostro Mi columna Mis piernas Pero aún así Yo amaba La iglesia Cuando comencé A salir Por aquel recinto Era como que Si me estaban Arrancando El corazón Y le digo A mis compañeros Si ustedes Para donde van Me dijeron Nosotros Tenemos familia Protestante Y la vamos A buscar Y me decís Tú Mi familia Adia A los protestantes Pero tengo Mi madre Y mi padre Que yo sé Que me van A recibir Tomé Mis valijas Y llegué A casa De mi madre Bajo de una tormenta Mi madre Al verme llegar Corrió Y me abrazó Y me dice Hijo Vienes enfermo Le dije No madre mía De vacaciones Tampoco mamá Traes ropa A regalar Dije no Me dijo Que pasa entonces Le dije Madre No puedo decirte La verdad Yo sé Que tú amas A Roma Y lo que yo Te voy a decir Te va a dañar Tanto Que prefiero Mejor callar Le dijo Dime Lo que sea Y no tuve Otra palabra Que decirle Los protestantes Oraron por mí Y yo acepté A Cristo Cuando mi madre Escuchó aquellas palabras Retrocedió Y me dijo Tú no eres Mi hijo Eres una basura Porque si fuera Mi hijo No dijera Esas palabras Le dije Sí madre Perdóname Pero es la verdad Se lanzó Sobre mí Bofetó Mis mejillas Y me dijo Cobarde Con esto Me pagas Traidor Eres un Maldito Yereje Vete No Dentres A mi casa Porque si Dentras La vas a dejar Maldita Vete Antes prefiero Verte Molida En las calles Y no verte Como un protestante Ereje Me quedé En el patio De su casa Mi madre Se fue Para adentro Mi padre Iba llegando Al verme Mi padre Bañado En agua Corrió Y me abrazó Y me dice Hijo Mi madre Sale Y le dice No coge A ese Maldito Mi padre Le dice ¿Por qué Dice así A nuestro hijo? Que le cuente Lo que ha hecho No quería Decírselo Mi padre Enfurecido Me tomó De los hombros Y me sacudió Y caí A tierra En aquel Lodo Por el agua De aquella lluvia Le dije Padre Soy protestante Soy cristiano He recibido A Jesús Uto No No Ay No 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 Me dijo Tienes razón tu madre Con esto me pagas traidor Estás maldito Vete Agarró las dos maletas Las tiró a la calle Aquellas maletas se abrieron Empaparon por el agua sucia Y me dijo de la única forma Como tú puedes entrar a mi casa Es que te refractes de lo que tú has hecho Y dije no ¿Sabes qué? Le dije Biblia me mandaste a que aprendiera Y Biblia te voy a contestar La Biblia dice Si tu padre y tu madre te abandonan Con todo el Señor te recogerá Aleluya Gloria a Dios Por un momento Casi le decía sí a mi papá Pero por vez primera Por eso digo yo que hay visiones Porque yo vi una ahí Mi madre llorando Mi madre llorando con sus brazos extendidos Y mi padre también Al otro lado Un varón de vestidura blanca Con sus brazos también extendidos Como quien me decía Tú vas a elegir hijo Si con tu padre o tu madre O te vas a quedar conmigo Y yo le dije Me quedo contigo Jesús Aleluya Aleluya Porque mi padre Y mi madre tarde o temprano Me iban a dejar Que Cristo Nunca me dejará He sido encarcelado He sido torturado He sido llevado A los tribunales Pero estando allí En aquella celda Jesús ha estado conmigo Y me ha dicho Hijo Aquí estoy contigo No temas Y sin gastar cinco Porque no hay abogados Que se opongan Ante el clero romano Pero hay un Dios fuerte Y celoso Que ese rompe toda barrera Revienta toda cadena Y él siempre Me ha sacado adelante En este último juicio Que tuve En los tribunales Con la iglesia católica Le dijo Gregorio Sustachave ¿Sabes qué Alex? De la única forma Como tú vas a estar quieto Y callado Bajo nueve cuartas Y le dije Te equivoca El día que yo esté Bajo nueve cuartas No va a ser porque Roma quiera Ni va a ser porque el Papa O el Obispo quiera Sino que va a ser La voluntad del Señor Cuando me diga Hijo mío ven Te quiero traer A descansar Gloria a Dios Y esta es la esperanza Que tenemos en Él Soy feliz en Cristo No crean que si lloro Es de tristeza Es de gozo Porque soy feliz En el Señor Perdí familia Perdí iglesia Perdí sociedad Perdí todo Pero tengo a Cristo Aleluya Aleluya Que es lo más lindo Que el hombre puede tener Si tú quieres ser feliz Ven a Cristo En esta noche Si alguien quiere ser feliz Ven a Cristo En esta noche Yo llamo en el nombre de Jesús Si hay alguna persona Que quiera ser feliz Que quiera recibir a Cristo Te invito en el nombre de Jesús ¿Hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo? ¿Hay alguna persona valiente? Usted Usted Quisiera usted darle una oportunidad a Cristo Jesús ¿Ya acepta a Jesús? Que usted bendiga a usted Gracias por ver el nombre de Jesús Gracias por ver el nombre de Jesús Gracias por ver el nombre de Jesús